Miércoles 23 de marzo del 2016 Llama a Cardenal Alberto Suárez Inda a fieles a vivir una Semana Santa en reconciliación y acercamiento a Dios PAN espera que PGR abra investigación y haya más culpables junto a Castillo El programa Fotomultas va muy avanzado, aseguró el Edil Moreliano Protección Civil reporta hasta el momento siete decesos por accidentes automovilísticos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV, yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México y esta es la información que tenemos para usted Llama al Cardenal Alberto Suárez Inda a fieles a vivir la Semana Santa en reconciliación y acercamiento a Dios Tere de la Torre nos tiene el mensaje El Cardenal Alberto Suárez Inda llamó a la feligresía a vivir esta Semana Santa y la pasión y muerte de Jesús en la reconciliación y acercamiento a Dios En su mensaje emitido este miércoles santo, el purpurado reflexionó que los cristianos celebramos la muerte de Jesús, el primer mártir, como acontecimiento central de nuestra fe porque en la muerte Cristo derrotó a la muerte y Cristo resucitado por ello dijo invita a no tenerle miedo a esta Por otro lado dio a conocer el arzobispo del arquidiócesis de Morelia, haber recibido con júbilo la noticia desde el Vaticano de que su santidad el Papa Francisco canonizará al niño mártir de Zaguayo, José Sánchez del Río unido a Cristo en la pasión y en la victoria de Jesús lo cual es un alegre acontecimiento y la ceremonia se llevará a cabo en octubre próximo en Roma El purpurado puso como ejemplo esto para que los fieles desde ahora en Semana Santa hagan de su vida un verdadero testimonio que es estar dispuesto a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias También sostuvo el jefe pastoral que aún resonan las palabras que el sumo pontífice pronunció en su reciente viaje y sobre todo en su estadía en Morelia donde señaló en particular a los jóvenes que es en Cristo donde ha encontrado la fuerza y que es Cristo el que ha logrado encender lo mejor de sí mismo Teresa de la Torre, Respuesta Bueno y para esta Semana Santa para esta semana se espera una gran afluencia turística vamos con Yamín Ferreira que nos tiene el detalle Hoteleros y prestadores de servicios reportan una muy buena afluencia turística para este periodo vacacional de Semana Santa en el estado La ocupación hotelera alcanza ya el 85% hasta este miércoles en las principales ciudades del estado Sin embargo, para este jueves y viernes santos las expectativas es que se supere el 90% de reservaciones Es la capital michoacana, Morelia así como la costa del estado los sitios turísticos de mayor interés en esta semana mayor Sin embargo, no se puede dejar de lado las ciudades de Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Quiroga entre otras a las que confluyen más visitantes Las autoridades estatales de seguridad realizan ya desde el pasado fin de semana un operativo de vigilancia y auxilio a fin de dar protección a los turistas que visiten Michoacán Yasmin Ferreira, Respuesta Por otra parte, el PAN espera que la PGR abra la investigación y haya más culpables junto a Alfredo Castillo Tere de la Torre nos tiene el detalle Acción Nacional confía en que de la investigación que pueda abrir la Procuraduría General de la República contra Alfredo Castillo tras la denuncia penal interpuesta por este partido contra el mexiquense por falsedad de declaraciones puedan tenerse más datos que deriven en responsabilidad en contra de otros funcionarios y con ello integrar una buena carpeta de investigación dijo Javier Estrada Campos Secretario General del Comité Directivo Estatal del Albiazul más ahorita dijo de manera objetiva los panistas tienen centrado en su objetivo de justicia y aplicación de la ley a Castillo Cervantes repuso esperando que la dependencia federal actúe y tome cartas en el asunto que consideró es grave señaló que las pruebas con respecto a que el excomisionado falseó las declaraciones sobre el acuerdo firmado para la legalización de las autodefensas es la base y el inicio de ir también en contra de quienes puedan haber sido sus cómplices y resultado culpables directa o indirectamente el funcionario partidista refirió que el pan no quitará el dedo del renglón pues diversos actores de Michoacán se vieron humillados y ultrajados por parte del actuar del comisionado y no es que el panismo se haya dado cuenta de ello hasta ahora respondió ya que la demanda judicial debía ser interpuesta mediante pruebas más tangibles de las que insistió se puede investigar más allá y encontrar las irregularidades en que incurrió el protegido del presidente Enrique Peña Nieto y posibles cómplices de hecho calificó que no es cosa sencilla porque por eso Castillo se movía en el terreno de la impunidad pues traía una buena sombra se debe medir dijo de qué tamaño es el agravio y la violación a la ley en la serie de actos cometidos por el mexiquense en Michoacán Teresa de la Torre respuesta y Michoacán necesita que se emita la alerta de género esto lo consideró el Instituto de la Mujer Moreliana Alejandra Martínez entrevistó a la titular como un foco rojo y de mucha alarma calificó la titular del Instituto de la Mujer Moreliana Ana María García Vega el asesinato de cinco menores de edad recientemente por lo que consideró que es urgente que se aplique la declaratoria de alerta de género precisó que lo sucedido en las últimas horas en la capital del estado con el asesinato de tres menores de edad a manos de su madre y una pequeña más de 12 años en Tarímbaro es un hecho indignante y grave por lo que consideró que Michoacán está cumpliendo con todos los principios necesarios para que pueda emitirse la alerta de género pidió a la autoridad en el estado tomar cartas en el asunto y señaló que si para la federación no existen los elementos necesarios se debe de buscar instancias internacionales para solicitar la alerta de género específicamente de estas cinco muertes en una semana donde las víctimas son mujeres que oscilan desde los 3 a los 14 años de edad dijo que corresponde a la autoridad judicial emitir una resolución pronta y demandó que cumplan con su trabajo y hagan saber a la sociedad los resultados a la brevedad que fuera la titular de la oficina de enlace legislativo de la pasada administración resumió que se trata de un fenómeno social grave donde las mujeres están siendo víctimas no solo de maltrato psicológico sino también físico y hasta llegar a la muerte recordó que para que se emita una alerta de género se deben de cumplir con tres principios básicos que la sociedad lo solicite que el estado demuestre que no tiene instrumentos jurídicos para garantizar a las mujeres seguridad y que la autoridad no esté capacitando a sus funcionarios públicos en más del ayuntamiento déjeme decirle que según el Edil Moreliano Alfonso Martínez el programa de fotomultas va muy avanzado así que aguas porque ya vamos a contar con fotomultas para todos aquellos que se pasen los altos que conduzcan a exceso de velocidad principalmente pues es uno de los motivos más frecuentes por los que suceden estos accidentes viales pero vamos con Carla Ayala que nos tiene el detalle de esta información El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar comentó que el proyecto de fotomulta en la ciudad tiene muchas posibilidades de ser concretado pese a que esta reportera le aseguró en entrevista el 8 de marzo que se trataba de una idea sin nada definido ahora Alfonso Martínez cambió el discurso y aceptó que hay un programa y este está avanzado sin embargo no se atrevió a proporcionar el porcentaje de comisión que la empresa privada cobrará el cual en días pasados hizo público Bernardo Farfán regidor que será del 40% las multas que se recauden en ese tenor dijo el alcalde que es necesario implementar mecanismos novedosos que ayuden a los pocos policías a vigilar la ciudad de ahí que a través de cámaras de video instaladas en puntos estratégicos serán sancionados los infractores que violen el reglamento de vialidad en Morelia asimismo detalló Martínez Alcaza que el sistema es sofisticado y que requiere de cámaras costosas que el ayuntamiento no puede comprar por lo anterior el presidente ofrece en Morelia abrir una convocatoria pública y licitación nacional para que las empresas capacitadas presenten propuestas y aunque no es obligatorio licitar el proyecto porque se trata de un tema de seguridad el ayuntamiento realizará el procedimiento porque le interesa transparentar todo lo que se haga en Morelia Carla Yala respuesta y déjeme decirle que la Secretaría de Educación en el Estado avanza lentamente en la asignación de plazas para los profesores que aprobaron su evaluación y déjeme decirle que de estos de setecientos sesenta y cinco profesores aún se han colocado únicamente trescientos sesenta pero Tere de la Torre nos tiene el detalle de esta información la Secretaría de Educación ha instalado el sesenta por ciento de los profesores que resultaron aprobados en su examen de evaluación para el servicio profesional docente en Michoacán es decir trescientos noventa de setecientos sesenta y cinco seleccionados para concursar su plaza y que aprobaron esta prueba a pesar de que el proceso lleva su tiempo Juan Otilio Sandoval Perea subsecretario de Educación Básica de la Dependencia informó lo anterior y señaló que la colocación de los profesores denominados idóneos será un proceso permanente en breve entrevista el funcionario dijo que esta operación es la que más tiempo requiere porque se trata de los profesores a asignar espacio frente a grupos de enseñanza preescolar primaria y secundaria de acuerdo a como lo marca la ley precisó será continua la asignación de plazas para quienes aprobaron o vayan aprobando sus exámenes de evaluación de nuevo ingreso y espera que en próximas semanas se haya logrado una cifra mayor de colocación de docentes para llegar paulatinamente a la totalidad de ubicaciones sandoval sandoval perea refirió también que hay 50 profesores a los que no se ha podido aún asignar centro educativo a pesar de que ya tienen su plaza magisterial para trabajar retraso que atribuyó a cuestiones sindicales por conflictos de corrientes así como administrativas que han derivado en objeciones en algunos planteles en este punto recordó el funcionario que la instrucción girada directamente por el gobernador silvano Aureoles Conejo es proteger los derechos de los profesores a quienes la corriente magisterial opositora no respete sus derechos lo cual será a través de la comisión especial que estará integrada por Secretaría de Educación Secretaría de Gobierno Procuraduría General de Justicia y Comisión Estatal de Derechos Humanos una vez que esté integrada esta deberá garantizar la encomienda de dar seguimiento y garantías a los maestros ante la reforma educativa a la que se han sujetado y sus claras normas Teresa de la Torre Respuesta En más información hijos en estado de orfandad cuentan con becas por parte de la Sede Sol Carla Ayala nos tiene el detalle La Secretaría de Desarrollo Social atiende a familias víctimas de la violencia de Michoacán a través del programa de seguro de vidas para jefas de familia comentó el delegado de la dependencia Víctor Manuel Tapia Castañeda al respecto señaló Tapia Castañeda que aunque el seguro aplica a las familias con jefas de familia de igual forma apoyan a los hijos de padres desaparecidos estiman que haya más de mil niños que pueden pertenecer al programa consecuencia de la violencia en el estado asimismo asimismo indicó indicó el delegado que la tierra caliente y costa no son las únicas zonas susceptibles al problema finalmente comentó Tapia Castañeda que en Michoacán han favorecido a 560 familias entre ellas entregan mensualmente 960 becas y existe una población pre afiliada de 325 mil mujeres de las cuales el 15% se encuentran en Morelia la meta es cubrir el 100% en la entidad por lo anterior hoy miércoles 23 de marzo la Sede Sol signó convenio con el Ayuntamiento de Morelia para que a través del municipio lleguen recursos a más hijos en estado de orfandad Carla Ayala respuesta y también Carla Ayala entrevistó al titular de Sede Sol quien le dijo que los pobres en extremo no pueden ser atendidos completamente con la cruzada nacional contra el hambre vamos a ver con qué por qué con nuestra compañera Carla Ayala debido a que la cruzada nacional contra el hambre se extendió en Michoacán a los 113 municipios el recurso federal únicamente podrá extenderse correctamente a una parte de la población vulnerable comentó el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Sede Sol Víctor Manuel Tapia Castañeda en entrevista Tapia Castañeda informó que la dependencia federal redefine los objetivos porque en México la pobreza no se mide únicamente por el ingreso de las familias sino que hay factores como el acceso a la educación salud servicios públicos vivienda digna seguridad social trabajo digno y calidad de alimentación que son considerados por lo anterior la distribución de programas espera lo cual parece ser una baja de atención en este año Carla Ayala respuesta y protección civil reporta hasta el momento siete decesos en accidentes automovilísticos en esta capital michoacana a mitad de la primera semana de vacaciones la dirección de protección civil estatal reporta un total de siete decesos por accidentes vehiculares informó el titular de la cita de institución Pedro Carlos Mandujano Vásquez al exhortar a la población en general a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes vehiculares en las diferentes ruas de la entidad alertó que los principales factores se encuentra el exceso de velocidad y en algunas ocasiones también se involucra el consumo de bebidas embriagantes entre otras circunstancias que provoca choques o volcaduras de vehículos y en algunos casos la pérdida de vidas humanas por atropellamiento hasta el momento los tramos carreteros que han representado peligro para los conductores son el de Morelia-Uruapan el del paso a Lázaro Cárdenas y antes de llegar a la caseta Taretan otro es la autopista de Occidente y uno más es la ruta Ixlan-Azamora donde se presentó un percance con un autobús que dejó como saldo 30 lesionados por lo anterior expuesto Mandujano Vásquez recomendó tanto a los michoacanos como a los visitantes revisar su vehículo antes de salir a carretera no manejar cansado no conducir en caso de que se haya ingerido bebidas embriagantes respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad así como no rebasar en zonas prohibidas y bueno dice el director de la escuela para la que trabajaba la maestra que asesinó a las tres pequeñitas que bueno esta padecía de bipolaridad y por ello no estaba al frente de grupo vamos con Yasmín Ferreira que nos tiene el detalle de esta lamentable información la mujer que asesinó a sus tres hijas al interior de su casa el pasado lunes sufría de bipolaridad según reveló quien fuera compañero de trabajo y su director en la escuela Agustina Riaga de esta capital donde laboraba la también maestra el profesor que pidió discreción informó que él en febrero de 2013 recibió el dictamen médico de parte de la docente y otorgado por el Issste para una incapacidad donde se conoció que el estado de salud mental de la maestra no era el mejor y padecía bipolaridad ante esta situación en ese momento como director del plantel decidió retirarla de la aula y de que permaneciera frente a grupo el profesor con 30 años de servicio dijo que su compañera siempre se comportó de manera normal sin ninguna irregularidad y mucho menos que haya reportado algún incidente con la población escolar por el contrario era una mujer dedicada a sus alumnos y trabajo se dijo consternado por lo ocurrido el pasado lunes en el domicilio de la maestra quien asesinó a sus tres pequeñas hijas de 7, 5 y 3 años de edad señaló que él tuvo oportunidad de convivir con ellas y la también dentista siempre procuró y quiso a sus hijas Jasmine Ferreira Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta Los esperamos en nuestra siguiente emisión Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!